Alejandro Muratinojosa, gobernador electo de Oaxaca, señaló que su gobierno recibe un estado social y económicamente colapsado. El senador de la República, Benjamín Robles Montoya, advirtió que no quitará el dedo del ringlón y exigirá un juicio político en contra de Gabino Cue Montiagudo. Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD exigieron al nuevo gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratinojosa, no dejar impune la corrupción, desastres financieros e ingobernabilidad de la administración de Gabino Cue. Diputados del Partido del Trabajo en el Congreso local exigieron que no haya impunidad en el próximo sexenio ante el inicio de la gestión de Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca. Maestros de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño mantienen al menos 37 bloqueos activos en todo el estado en el marco de la toma de protesta al gobernador electo Alejandro Murat.